¿Qué es la paritaria? Estaría poniendo también en duda qué va a pasar con los fondos que están destinados, por ejemplo, el Fondo de Incentivos Docentes, lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con todos los planes que tienen la capacitación que realizan los docentes, que son fondos nacionales, y bueno, entonces ese dinero que viene por parte de la Nación a las provincias, obviamente que va a tener un impacto en lo que nosotros podamos trabajar en la paritaria a nivel provincial. Bueno, pone muchas dudas. Y sí, nos pone en esa incertidumbre de no saber después qué va a pasar con ese fondo que está destinado del PBI para las distintas provincias que tienen que ver con lo que nosotros vamos a tener que trabajar en la paritaria a nivel provincial. Mientras tanto, desde el gobierno de la provincia se dijo de que el monto de porcentaje de posible aumento rondaría el 30%. Sí, sí, es el número que se está manejando. Nosotros también, bueno, como dijo el gobernador, acá no hay piso ni techo y bueno, lo iremos trabajando. Esta semana estuvimos reunidos tratando de armar una canasta básica que tenga que ver y que refleje la situación de la provincia de Santa Fe, tanto de las ciudades, digamos, como Santa Fe de Rosario y el interior de la provincia. Y sí, manejamos un número que no puede ser inferior al 30%. ¿Qué otro tema hay que discutir aquí en la paritaria provincial además de ese 30%? Bueno, el otro tema también es la creación de cargos, bueno, lo que tiene que ver con infraestructura en recorrida de los jardines edifantes principalmente, con la salita de cuatro, que vemos que muchos chicos van a quedar sin escolaridad. Entonces, bueno, es un tema a preocupar que tendría que estar resuelto ya hace varios tiempos debido a que la sala es obligatoria y bueno, no queremos que ningún niño de la provincia se quede sin escolarizar. Bueno, ¿hay tiempo para discutir esos temas? Hay unos días, al 6 de marzo, al inicio del clase. Sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros lo venimos planteando desde el año pasado, ya hace de agosto que venimos pidiendo la repertura paritaria para tratar de resolver este desfasaje que tuvimos con la inflación en el 2016, que también rondaba alrededor del 10-12%. Eso lo vamos a tener que discutir ahora y va a reflejar lo que podamos resolver en el 2017 con lo que está previsto de la inflación para este año. Bien. Mientras tanto, Ariel, tuvieron también en enero la oficialización de los cargos para docentes de nivel inicial, de lo que es primaria. Sí, sí, tuvimos, bueno, con escalafones ya para la titularización, ahora en el mes de febrero, inicial, primaria especial. El 24 se va a estar oficializando, bueno, la toma de posesión, donde, bueno, los docentes van a concurrir. Nosotros desde el departamento tenemos disponibilidad del... ¿Son muchos los cargos? ¿Aquí en el grano? Y, bueno, tenemos entre horas cátedra y cargo, no tenemos tanta cantidad, pero ahí sí tenemos muchos docentes, los cuales, bueno, van a estar viajando ese día. Como esta es una situación que se va dando año a año, por ahí queda el remanente de los docentes que se van jubilando. Estamos esperando, bueno, si se define todo el tema de vacantes y ahí vamos a tener el dato concreto de cuántos son los cargos y cuántas son las horas que van a estar disponibles. Muy bien, bueno, así que no se tomaron descanso, ha sido vertiginoso el verano para Anzafe. Sí, sí, la delegación no estuvo cerrada, así que hemos trabajado desde que hemos iniciado en esta gestión y, bueno, y seguiremos de esta manera para beneficio de la docencia del departamento y de la provincia. Hay un trabajo también cuando hablamos de paritaria a nivel provincia por el tema de infraestructura, hay temas para charlar respecto a Belgrano y algunos colegios que necesitan, algunas mejoras. Sí, sí, por supuesto. Tenemos, bueno, colegios que dependían de fondos que venían de Nación, donde tenían, bueno, obras iniciadas, otros, bueno, que eran con fondos provinciales, pero como te decía al principio, esperemos que esto tenga continuidad para que puedan seguir en marcha todos estos trabajos que se estaban haciendo en las distintas escuelas. Y obviamente que para cada año necesitamos mayor inversión en lo que es infraestructura y, como te decía, y eso tiene que reflejarse después también en lo que es la creación de cargos para poder dar respuesta a la cantidad de alumnos, principalmente los niveles iniciales que, bueno, que quieren concurrir a la escuela. Si esos fondos nacionales, uno entiende, no llegan en los distintos programas, también con el tema del incentivo docente, sería todo un problema en líneas generales. Sí, tal cual, como vos lo planteabas, bueno, eso va a impactar directamente lo que es... ¿Calidad educativa? Sí, sí, tal cual como vos lo decís. Bueno, por eso es que cuando uno habla paritaria, parecía que solo se trata salario y salario es una parte. Acá, bueno, hay muchas cosas en juego y, bueno, el presupuesto educativo incluye muchas más cosas que solamente salario. Bueno, son días intensos. Comienzan las reuniones y, mientras tanto, van a ir, bueno, charlando con la gente del Ministerio de Educación de la provincia para después ver, después de una o dos reuniones, si están cerca o no tan cerca. Sí, sí, seguramente la semana que viene ya vamos a estar haciendo reuniones informativas o plenarios de asamblea para, bueno, ir definiendo cuáles son los puntos en concreto que quedaron pendientes el año pasado, como era el tema de jubilaciones, bueno, la parte de que estábamos del salario negro que impactaba en los jubilados y, bueno, lo que te decía, la creación de cargo e infraestructura. Gracias, Ariel. Buen arranque de año. Gracias a vos y, bueno, complicado, pero, bueno, en la lucha como todos los años. Gracias.